La Cámara de la Cámara Siento el alma del pago con rocillos de alborada Mi pancarrón me arque el cuello cuando aboto mi hermosa Y el sol despierta su brillo con el canto del sorsal Mientras aprieto la vuelta del viento crudo del bocal Mientras aprieto la vuelta del viento crudo del bocal Me acomodo en la búsqueda del sombrero al nubo al cielo Con mi cestuela chorona saludo al criollo suelo Llevo el color de mi patria y las puntas de mi panuelo Llevo el color de mi patria y las puntas de mi panuelo Mi perro bajo el estribo con dos de las ganas que traigo Cuando la calla en la boca endulza el sabor de un trado Vertiendo sangre en la tierra mirando el alma del pago Vertiendo sangre en la vena mirando el alma del pago ¡Giu! 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 Un toro verra adelante rezongando como canción Y un tero rasga la copla haciendo su oración Y una tropilla salvaje adorna el chúcar o rincón Y una tropilla salvaje adorna el chúcar o rincón Y así aman sus sueños en la vida traicionera Pero me guste la estancia con pelear por la fradera Pa' desencillar mi alma a una quincha galponera Pa' desencillar mi alma a una quincha galponera Mi perro bajo el estribo con dos de las ganas que traigo Cuando la calla en la boca endulza el sabor de un trago Vertiendo sangre en las venas mirando el alma del pago Mi perro bajo el estribo con dos de las ganas que traigo Cuando la calla en la boca endulza el sabor de un trago Vertiendo sangre en las venas Vertiendo sangre en las venas mirando el alma del pago Vertiendo sangre en las venas mirando el alma del pago Vertiendo sangre en las venas mirando el pago Ya! ¡Gracias!